Hola Bueno, ya vamos directo al caso porque no quiero que este video quede muy largo ya que el único fin de este video es compartirle información que me hicieron llegar por medio de Twitter y de Discord sobre una supuesta filtración de la parte final entre muchas comillas Shingeki no Kyojin Ahora ya verán por qué digo esto y también como salió esta filtración salieron un montón a hablar tanto personas de dentro de la industria como de afuera de lo que está haciendo Mapa con Shingeki o bueno, como al final va a terminar siendo esta parte 3 entonces hay bastante tema para hablar y como digo, no quiero que el video quede muy largo es solamente para hablarles de esto así que lo primero que les voy a mostrar que es en sí lo que más repercusión tuvo fue este tweet de una persona la cual no conocemos según me dijeron por Twitter es una persona la cual en el pasado ya ha filtrado información yo esto por mi parte no lo pude verificar porque este es el único tweet que tiene la cuenta entonces por ese lado ya les he abierto todas las cosas que vaya a decir en este video no son más que filtraciones, suposiciones pero tampoco a su vez sabemos si son real o no yo solo les voy a convertir esta información y ya después ustedes la evalúan la cuestión es que esta persona lo que hizo fue poner un tweet diciendo que la parte final de Shingeki no Kyojin el primer core de la parte final les voy a decir algo yo creo que va a haber una película final de Shingeki como escucharon que ahora lo voy a explicar porque también esto generó bastantes dudas comenzaría el 4 de marzo de 2023 es decir, el menos de dos meses ahora bien, primero que nada tengo que decirles que lo que me sorprendió fue la repercusión de este tweet creo que tiene ya como 500.000 visitas o un poco más y si vemos en sí la cuenta que no tiene nada de información sí que es bastante extraño que haya salido de la nada este tweet y que se haya viralizado mucho yo sí que siento que esta persona antes tal vez habrá filtrado alguna que otra información para que se viralice tanto este tweet pero como digo, yo igual les voy a ser sincero desde mi punto de vista agarro esta información muy por arriba porque aparte no es del grupo de leaker que yo conozco por lo cual, aunque hay se acaba de hacer un video de un tweet hay uno de los leakers que yo conozco que estuvo comentando esta publicación que ahora también les voy a estar poniendo lo que él puso con respecto a lo que dijo esta persona yo agarro muy con pinza esta información ahora ya yendo en sí a explicar este tweet que muchos igual no lo entendieron primero que nada, lo más importante para muchos tal vez es la fecha según esta persona, el primer episodio saldría el 4 de marzo pero para mí lo más importante y en sí lo que también generó bastante controversia es el hecho de que la persona que hizo este tweet haya puesto la parte final, el primer cover con esto se refiere es que la parte final de Shingeki no Kioshin va a estar dividida en cores es decir, vamos a tener una parte final de Shingeki no Kioshin tal vez en marzo digamos la verdadera parte final la vamos a tener en octubre por decirles algo esto realmente a mí me parece una total estupidez, en serio creo que si Mapa llega a hacer esto ya sería cualquier cosa Shingeki no Kioshin por el hecho de que estén alargando tanto la historia ya creo que se pasearía de meme y esto como yo les dije en un vídeo anterior creo que ya llegamos a un punto en donde la historia de Shingeki tiene que terminar en la parte 3 y listo no tiene que salir una parte 4, una parte 5 pero si esto sigue así y si lo que pone esta persona es real más o menos vamos a tener algo parecido a eso ya que como digo si se divide en cores tendremos una primera parte supónganse que a principio de este año es decir el marzo y una última parte no sabemos si este año o lo van a seguir alargando que realmente yo lo dudo si hacen eso es una vergüenza si hacen eso es una vergüenza es una vergüenza o cambian el final me parece algo muy ridículo si se da de esta manera pero bueno esto es lo que dice esta persona supuestamente la parte final va a estar dividida y acá salieron también un montón de leakers a hablar del tema una de las personas la cual filtró información en el pasado de Shingeki filtró el opening, filtró varias cosas sobre la parte 2 comentó o mejor dicho le preguntaron acerca de este tweet y lo que respondió es que espera que ese sea el caso espera que la parte 3 de Shingeki esté dividida o se tomen más tiempo para adaptar los capítulos porque de esa manera la parte no va a estar rusheada esta persona también comentó que ya sabe cuánto va a durar la... ¿como vas a rushear 9 capítulos del manga? ¿como mierda vas a rushear 9 capítulos del manga? la parte final pero que no sabe exactamente nada sobre los últimos 3 capítulos es decir acá sale la posibilidad porque ya muchos estuvieron comentando y también esta misma persona comentó la posibilidad de una película que adapte los últimos 3 capítulos de Shingeki no Kyojinsa ¿o sea que el FAMAS tenía razón? saben que el último capítulo es un capítulo que es bastante largo y como ya dije en anteriores vídeos MAPA le va a agregar contenido lo cual en ese sentido si veo un poquito más posible que hagan eso con los últimos capítulos pero ya volviendo a la primera cosa que dijo esta persona acerca de que no quiere que los episodios sean rusheados o más o menos eso es lo que ha estado escuchando por este lado les soy sincero, tengo muchas dudas como dije también en el otro vídeo los últimos capítulos de Shingeki son muy frenéticos sacando tal vez el 139 los últimos capítulos la pelea final es algo lo cual realmente se puede adaptar en 20 minutos tal vez si el último capítulo tiene un montón de diálogo y hay un montón de cosas también tenemos las páginas extra que van a tener que tomarse su tiempo para adaptar y más contenido pero yo dudo mucho que la parte final si se hace como se tendría que hacer que fuera no sé de 10 episodios dudo mucho que rushe en el contenido del manga también obviamente con todo este tema de que si película, que si splitcore, que lo que sea salió otra vez el tema de el final original lo cual también esta misma persona lo que dijo que a mí sí esto no me tiene mucho sentido porque como este mismo Likker tuiteó él no sabe nada acerca de lo que van a hacer con los últimos capítulos pero a su vez una persona le comentó acerca de que si el anime va a tener un final original y él como que puso un emoji dando la duda sobre eso de que si va a pasar o no va a pasar acá sí que creo que fue un poco nomás para causar controversia o para ver la reacción de la gente porque él mismo después dijo que no sabe qué van a hacer con los últimos capítulos más bien no sabe la manera que los van a adaptar si los van a adaptar en películas, si los van a adaptar en esta parte por lo cual esta polémica que todavía sigue acerca de un final original para Shingeki no Kyojin creo que no se va a terminar hasta que finalmente termine el anime yo me mantengo como lo dije en todos mis videos dudo mucho que Mappa tome la decisión de hacerle un final diferente a Shingeki porque tendría que cambiar muchísimas más cosas de la historia de antes para que haciendo ese final no quede peor que el original por lo cual en ese sentido yo mantengo lo que dije no creo que tenga Shingeki un final original y ahora ya para terminar el video qué pienso yo o qué pienso que va a hacer Mappa con esta parte final de Shingeki para mí sinceramente esta parte final de Shingeki va a salir como salieron las partes anteriores va a tener tal vez menos episodios pero va a ser algo lo cual vamos a tener semanalmente creo que aunque el proyecto de Shingeki siendo tan grande sí quedaría para hacer unas locuras como esta de que si sacar unos episodios que duren tanto tiempo como también hace muchísimo tiempo se rumoraba de que Mappa quería sacar episodios de Shingeki que duraran una hora y sacar un episodio cada tanto bueno, todos esos rumores que más que rumores simplemente eran cosas que se inventaban por ahí y salían a mí me parece que no tienen mucho sentido sí que sería una locura para el proyecto de Shingeki pero también hay que tomar en cuenta la posición de Mappa lo más fácil para ellos es que saquen una temporada como ya vienen sacando hace años de tantos episodios y no quemarse mucho la cabeza recordemos que todavía tenemos pendiente ese documental de NHK para saber más información sobre el anime ahora el 9 de febrero vamos a tener sí finalmente ahí ya información mucho más completa sobre el anime ya sea cómo lo van a hacer probablemente los episodios no pero sí que vamos a tener una fecha tal vez y ahí por lo menos se van a despejar bastantes dudas pero sí que lo que creo que todo esto que se está generando que yo también lo dije en el anterior video el hecho de que mientras más pase el tiempo sin tener información de Shingeki más cosas así van a salir y muchas no vamos a saber si son falsas o verdad por lo cual lo cambia todo lo cambia todo sacó 8 minutazos a base de un tweet a ver si está en directo pero casi lo cambia todo casi lo cambia todo pero no lo cambio a ver hola Tomodachi hola Tomodachis como están yo soy Nio y sean bienvenidos a uno de los videos más icónicos de todo el canal y el cual actualizamos se criticaron en Twitter joder sería tan nuevo eso a ver qué pasó ahora a ver busquemos Giver no entiendo no, no me critico a nadie no me critico a nadie ¿cómo es el Twitter? este es mi Twitter muchachos ¿pueden creer que siguen los canales de YouTube chiquitos atacándome ¿pueden creerlo? miren por lo que se enojan ahora miren este quería denunciarme por esto igual Giver ni se compara a mi españita sí, Alaska es zurda también Alaska es zurda por eso no me cae bien no me cae bien el influencer zurdo que está todo el día haciéndose el privilegiado y que y que tiene que que luchar por la igualdad chupame la pija Giver ¿a vos te importa la igualdad? a mí los pobres me chupan la pija del primero al último yo vine acá a hacer plata yo que me importaba el país ¿a quién votaste? que se me cante la bola el que me haga mejor a mí lo demás que se mueran todos me va a importar a mí chupame la puta porque de eso viven viven del capitalismo usando la izquierda monetizan sus discursos son genios que estafan pendejos xd obvio ¿a mí qué me importa? a mí me dicen ¿a quién vota? al que me ayude este va a hacer que gane más plata mejor ¿a quién te voy a importar? a mí no me importa no yo cuando veo un viste streamer que se hace el el abanderado de los derechos humanos pero a mí los derechos humanos me chupan los huevos que maten un par si hay que matar un par más se los mata me va a romper los huevos a mí yo no quiero quedar bien con nadie a mí me chupa la pija todo del primer al último quería denunciarme por esto quería denunciarme y hay varios mirá 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 citado joder qué crack a ver más rugby imposible el mongo Aurelio este yo me pregunto cómo no le meten denuncia por soltar discurso de odio en stream era tan obvio tan obvio intento de actor de doblaje sins no le meten denuncia no le meten t espiritual y ni Ya veo YouTube desmonetizando este video solo por el título Ah, cierto Esta serie se halla en un limbo que la hace difícil de recomendar Aunque sea anime, no usa la idiosincrasia y los códigos del medio de la misma manera Así que el público que consume anime habitualmente Puto gordo y zurdo, Dios castiga muchas veces Dios le dio todos los problemas Lo peor es que este es parte del grupito de youtubers chiquitos que me odian Y tienen como, no sé, como cosa decirme rugby No sé por qué Pero a mí me parece muy rugby de su parte que entre todos se junten para intentar atacarme a mí Atacar en maná es muy de ragbear, muchachos ¿El calaca ese se parece al Doom en la foto o no? A ver, eh, que todo estábamos los tomodaches Todos los años sin falta Y ese es el recuperatorio de los 20 openings más escuchados de todo YouTube Antes de comenzar, solo decirles un par de cosas Primero, que para realizar el video incluí todas las versiones de los openings Si me siguen criticando los youtubers por no ser de izquierda Creo que estoy haciendo las cosas bien Creo que estoy haciendo las cosas muy bien Incluyendo los videoclicks oficiales de los temas También que solo tome en cuenta un opening por anime Ya que si no hiciera eso, probablemente una cuarta parte del video sería solo de openings de Naruto Y por último, y lo más importante, como siempre Solo decirles que si son nuevos por aquí Los impre suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar Empezamos desde el puesto número 20 Y con más de 53 millones 9 mil reproducciones Tenemos ya a un clásico El primer opening de Shigatsu Wakimi no Uso El tema de este opening se titula Hikaru Nara Y es interpretado por la banda Ghost House Este tan emotivo opening se estrenó en la temporada de otoño de 2014 Muchachos, recuerden que para poder pajearse con Kaori Tienen que esperar hasta abril Faltan 3 meses Nama Y cualquiera que lo escuche quedará encantado por tan hermoso tema En la posición número 19 y con más de 56 millones 424 mil reproducciones Tenemos al primer opening de One Push Man El anime del calvo más famoso Bueno, al menos del anime El tema del opening se titula The Hero Y fue interpretado por la reconocida banda Jam Project Y pocos openings son tan atrapantes e intensos como este ¿Se metió 18? ¿En un año de estreno? En la posición número 18 y con más de 57 millones 692 mil reproducciones Se encuentra el opening 7 de Shingeki no Kyojin El tema de este opening se titula The Rumbling Y es interpretado por la banda Sin A lo largo de los años Shingeki no Kyojin Ha tenido openings emblemáticos Por ejemplo el opening 3 El famoso Shinzo Wo Sasageyo Durante un tiempo estuvo como uno de los openings más vistos de YouTube Con cientos de millones de reproducciones Pero este opening fue eliminado Y hoy por hoy El opening 7 de Shingeki no Kyojin es el más visto Ya veremos si en los siguientes años esto sigue así En la posición número 17 y con más de 60 millones 480 mil reproducciones Tenemos un opening que se estrenó hace pocos meses El opening de Shang Tsung Man Como ya saben Shang Tsung Man es un anime que en cuanto a popularidad La ha roto Y este tema lo demuestra Además el opening tuvo ciertas curiosidades Que hicieron que su fama incrementara Como que por ejemplo Estuvo cargado de referencias a películas clásicas y contemporáneas El tema de este opening se titula Kickback Y fue interpretado por Kenshi Yonesu En la posición número 16 Y con más de 61 millones 575 mil reproducciones Se encuentra el opening 17 de One Piece El tema se titula Wake Up Y es interpretado por la banda AAA Si bien One Piece no se caracteriza por tener unos temas sobresalientes La verdad es que algunos de ellos son bastante buenos Como en este caso Wake Up En la posición número 15 y con más de 69 millones 54 mil reproducciones Tenemos al primer opening de Kikai Sensen El tema de este opening se titula Hello World Y es interpretado por la banda Book of Chicken Kikai Sensen cuenta con una estupenda banda sonora Y siempre lo recomiendo de ver Ya que aunque no es una historia perfecta Si soy tu papá Después pedime la pensión Se divertirán en todo momento viendo esta emocionante historia En la posición 14.5 A manera de bonus Y con más de 69 millones 891 mil reproducciones Tenemos al opening de Pokémon Pero no es la versión japonesa Ni la versión latina Es la versión estadounidense La famosa versión de la cual se basa nuestro Es un temazo ese Pokémon, gotta kazoom It's just you and me Tartán, querida versión latina El opening se titula Pokémon Team Y fue interpretado por Jason Pokémon, Pokémon Dem Pokémon Team Que grande el tomodachi Tom Page Pokémon, gotta kazoom It's just you and me And now it's my destiny En la posición número 14 Y con más de 80 millones 179 mil reproducciones Tenemos un opening del año pasado El primer opening de Spike Family El tema de este opening se titula Mixed Nooks Y es interpretado por la banda oficial Hyde Dandons El primer opening de Spike Family se estrenó en la temporada de primavera de 2022 Y sin duda alguna fue uno de los mejores del año A ver, era un buen tema Me salió el campesino, es un buen tema En la posición número 13 Y con más de 107 millones 663 mil reproducciones Tenemos el primer opening de Sword Art Online El tema se titula Crossing File Y es interpretado por Lisa Este opening ya se ha convertido en toda una leyenda dentro del mundo del anime Y fue el opening que comenzó la exitosa carrera De una de las mejores cantantes de este hermoso mundillo Que es el anime Muchas ranes Recuerden, mañana video criticando Tokyo Revengers En la posición número 12 Y con más de 120 millones 450 mil reproducciones Tenemos el primer opening de Tokyo Revengers El tema se titula Cry Baby Interpretado por la banda Official Hyde Dandons Tokyo Revengers puede tener muchas polémicas Pero sin discusión alguna su primer opening es una auténtica joya Ojalá su segundo opening hubiera seguido el mismo camino En la posición número 11 Y con más de 142 millones 619 mil reproducciones Tenemos al tercer opening de Kimetsu no Yaiba El tema se titula Sankyo Sanka Y es interpretado por la maravillosa Aimer Kimetsu no Yaiba es un anime cuya banda sonora es espléndida Todos sus openings, endings y oestis son increíbles Se nota el cariño Que bien que me cae... Zenitsu boludo En este apartado a la serie Y pues este opening no es la excepción Además de que Aimer expresa todo su talento con este tema Simón pone Lisa superior a cualquiera Si Lisa fuera tan superior ¿Por qué le tuvo que poner los cuernos a su marido? No sé, pregunto Ronald, muchas gracias por el nivel 1 Este es un temazo Llegando a la décima posición y con más de 143 millones 610 mil reproducciones Tenemos al segundo opening de Noragami El tema se titula Kyoran High Kicks Y es interpretado por la banda The Oral Seeker X Este opening se estrenó en la temporada de otoño de 2015 Ya hace 8 años Y fue uno de los openings que rápidamente se convirtió en el favorito de todos Ya que contaba con un estribillo explosivo y un ritmo encantador Son unos asquerosos de mierda Muchachos, mañana sale verse otros top de música como los que vimos antes que me fuera esos dos días Sale En la novena posición y con más de 146 millones 143 mil reproducciones Tenemos al opening 4 de El opening se titula Renai Circulation Y es interpretado por la cantante Kana Hanazawa Este curioso opening es ridículamente adictivo Puede que te guste la franquicia monogatari o no Pero nadie puede negar que este opening es pegadizo como pocos Tiene un ritmo encantador Y solo bastará con que lo escuches una vez Para que se te quede grabado Estoy atrapado Llegando a la octava posición y con más de 166 millones 223 mil reproducciones Tenemos al mítico primer opening de Tokyo Ghoul El tema se titula Un Ravel Y es interpretado por el cantante TK junto a la banda Lintos y Te Sigure Ya sea que lleves poco o mucho tiempo viendo anime Probablemente debes de haber escuchado este opening Y es que este opening que se estrenó ya hace 9 años Fue una completa revolución Fue uno de los openings más famosos en su momento Y la verdad que es que se lo tenía muy merecido Ya que un Ravel era sencillamente precioso Hasta el día de hoy pocos son los openings Que han conseguido lo que un Ravel logró En la posición número 7 Y con más de 179 millones 285 mil reproducciones Tenemos al opening de Domestic Nakanojo El tema de este opening se titula Kawaki Wo Ameku Interpretado por la cantante Minami En 2019 cuando se estrenó Domestic Nakanojo Pocas eran las personas que esperaban algo de esta adaptación Y muchas menos eran las personas que esperaban algo de su opening Y vaya sorpresa que se llevó a todo el mundo Este opening fue espectacular La hermosa voz de Minami encantó a todos Este opening quedó para la posibilidad Como uno de los mejores de todos los tiempos En la sexta posición y con más de 209 millones 699 mil reproducciones Encontramos al primer opening de Fire Force El tema de La alerta 900 bits Este opening se titula Inferno Y es interpretado por la banda Mr. Green Apple El opening de Fire Force se estrenó en la temporada de verano de 2019 Y fue uno de los tantos increíbles openings que tuvo ese año Sus rivales fueron nada más y menos que el opening de Domestic Nakanojo Y el primero de Kimetsu no ya iba Y vaya que supo sobresalir entre ellos Llegamos a la quinta posición Y con más de 248 millones 331 mil reproducciones Tenemos al opening número 16 de Naruto Shippuden El tema de este opening se titula Silhouette Y es interpretado por la banda Kanabun Muchos de los openings de Naruto Se encuentran en Youtube dentro de los openings más vistos Y esto no es para sorprenderse Ya que si hay un anime que ha tenido un repertorio impecable de openings Ese es Naruto Pero de todos sus openings sin duda alguna El más famoso es Silhouette Este fue un opening que marcó un antes y un después Y es que Silhouette es sencillamente impresionante Pero si es horrible este opening En la cuarta posición y con más de 255 millones 695 mil reproducciones Tenemos increíblemente al segundo opening de Beastars El tema del opening se titula Kaibutsu y es interpretado por el dúo Joasobi El primer opening de Beastars fue sensacional y único Era de esos openings que difícilmente podría ser superado Pero el opening 2 de Beastars demostró todo lo contrario Y es que en 2021 Joasobi sencillamente se lució con este tema Joasobi lleva poco tiempo interpretando temas para animes Pero ya está cosechando éxitos importantes Y que este opening sea el cuarto más escuchado de YouTube Demuestra que no importa cuándo se estrene un opening Si es bueno, todo el mundo lo escuchará Boku no God Academia Llegamos al podio y en la tercera posición Y con más de 261 millones 297 mil reproducciones Tenemos al segundo opening de Boku no Hero Academia El tema se titula Beastars y es interpretado por Kenshi Yonesu El opening 2 de Boku no Hero Academia Durante varios años tuvo el récord del opening más escuchado No es mi culpa ser fan de Boku no Hero Nací superior Pero los récords siempre están para romperse Y como pueden haber visto No es un solo opening el que lo ha superado Son dos Aún así, este maravilloso opening nunca dejará de ser genial Pero sobre todo motivador Y ojalá, ojalá Algún día Boku no Hero Academia Vuelva a sorprendernos con un opening igual En la segunda posición Y con más de 268 millones 36 mil reproducciones Tenemos al opening de Dumbbell Nan Kilo Motero El tema de este opening se titula Onegai Musker Y es interpretado por las seyus Ai Firus y Kaito Ishikawa Tomochis, yo estoy igual de sorprendido que ustedes Nunca me imaginé que el opening del anime Dumbbell Nan Kilo Motero Fuera uno de los openings más escuchados Y es que además fuera el segundo más visto de todo YouTube Esto es algo para analizar en profundidad Pero bueno, supongo que este peculiar opening tiene su público Así que solo tengo una pregunta Tomochis ¿Qué opinan de este opening? ¡Sidro Chester! ¡Oregaimasu! ¡Me chamo te kai! ¡Oregaimasu! Esto, mi gole, sonó el cine en la capilla Sixtina ¿Qué? Y en el puesto número 1 Y con la friolera cifra de más de 282.801.000 reproducciones Tenemos al primer opening de Jujutsu Kaisen ¿Jujutsu Kaisen siendo superior a todo? ¿Quién lo diría? El tema de este maravilloso opening se titula Kaikai Kitang Y es interpretado por el cantante sensación del momento, Ibi Este opening tiene todos los elementos que se le puede pedir a un tema de apertura Perfecta animación y una excelente canción Ahora solo falta saber si seguirá subiendo en reproducciones O si el siguiente año otro opening lo superará Bueno muchachos, yo me voy por hoy para prepararme para mañana Pero, ¿saben lo que quiero hacer?